Seguimos, seguimos, Miami Latino Magazine, aquí en la calle, haciendo de todo, ¿eh? Oye, qué alegría verte de nuevo. Ha habido como medio tranquilo, pero tú activas, tú no paras. El asunto es que si nos desactivamos ya nos morimos. Sí, sí, pero bueno, a veces la... Vaya, no vamos a hablar de eso, hay que renovar las energías. Seguro que sí, pero yo nunca me olvido del día que te presenté, que te dije que tú le dabas los colores a mi vida, ¿te acuerdas? Sí, eso es muy... No, tú eres muy amable, la verdad. Tú sabes que recuerdo muy, con mucha alegría, ese evento que hicimos. Estuvo chévere, ahí están los videos en YouTube por ahí todavía. Tenemos que repetir un evento como ese. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos bajar el nivel? Claro que no, lo que yo estoy haciendo, varias series, varias cosas al mismo tiempo. Porque ese evento quedó muy bueno. Sí, quedó buenísimo, además. Ese evento quedó muy bueno, estuvimos ahí con la banda de rock compartiendo, y súper chévere, pero vamos a preparar algo con más contundencia. Sí, 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 tenemos mucho tiempo porque tenemos mucha vida. Hay más tiempo que vida, así que vamos para adelante. Yo sé que hay más tiempo, pero bueno, yo siempre digo eso porque yo auguro que quiero estar más tiempo aquí. No, tú sabes que yo siempre pienso eso, yo creo que todos los seres humanos... El otro día tengo un tío mío que me dijo que algo que es mejor, que el ser humano debería morirse sano y morirse, porque se tiene que morir y no morirse de ninguna enfermedad, y eso me pareció bien. Sí, sí, pero bueno, vamos a lo que venimos. Yo te he visto muy contundente, muy risueño online. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú estás buscando novia? Bueno, tú sabes, estoy ahí en el programa de Unimax, ahí tratando... Pero oye, ¿tuviste qué clase es eso lo que me pasó? ¡Guau! Oye, tengo el récord del rechazado más rápido. Eso es impresionante, vas a hacer un récord guine con él. Oye, es una vergüenza, la gente está riendo de mí. No, no, yo no creo que... Mira, yo analizando bien todo el espectáculo, creo que ganaste. ¿Tú crees? Sí. Bueno, yo respeto tu opinión, yo no quiero ser tan crudo con ella, pero a mí me parece que sí. Bueno, yo digo esto porque primero, eres mi amigo. Segundo, te quiero muchísimo y tercero, te admiro muchísimo. Así que para mí no hay un candidato de lo que está ahí mejor que tú. Muchas gracias, yo creo que todos somos diferentes. Quizás ellos no son tan irreverentes como yo, pero bueno, está bien. Es parte de la historia, ¿no? Vamos a dejarlo así. Seguimos, 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 porque esto yo estoy loca por seguir verlo en la televisión, verlo. Tú sabes que después que viste eso, he estado cuatro veces más ahí en el palco, pero no me daban mucha oportunidad, no sé por qué. Bueno, será porque tienes esos colores tan hermosos. Sí, bueno, puede ser. No aparece alguien tentadora que... ¿Qué coño que vaya por mí? Tú sabes que me voy a quedar solo, ¿no? No, yo creo que va a aparecer. Esto va a aparecer porque no puede ser, no puede ser. Es que ellos son diferentes todos los que están ahí. Tienen más suerte que yo. Sí, son totalmente diferentes. Y acuérdate que en lo cotidiano y en lo normal va el exceso de gente que le pueda gustar. Eso es verdad. Ellos son más... Más normales. Sí, sí, sí. Tú sabes, no quiero... Yo soy muy mala. Pero bueno, tengo... No quiero que te agarrote, pero bueno, así. Bueno, es así. Las cosas que ha hecho Floyd no las ha hecho otras personas. Claro, ellos no tienen ni idea de qué cosa es un artista ni nada. Y bueno, me encanta estar ahí, la verdad. Yo creo que es una buena oportunidad para mí. Pero la verdad tengo que decir también que yo creo que la producción... Tú como has sido productora muchos años y yo trabajé contigo, y tú cuando ves a alguien que tiene... No es que hable de mí, pero cualquiera que tenga un talento y que se ha marcado la diferencia, yo creo que esa es la persona de la... Esa es la oportunidad para ambos, para la producción y para el talento. Pero parece que ellos no están en ese... Pero eso depende por donde vaya la producción. Eso es verdad también. Si la producción... Acuérdate que en todo esto de la producción, no todo el mundo tiene el placer que tengo yo, que la producción soy yo. La editora soy yo. La jefa soy yo con él. No hay más. No hay nada. Ahí hay una pila de jefes, directores, y esto y lo otro... Ya tú sabes. Entonces imagínate, venga un cubano totalmente irreverente, lleno de colores, lleno de esa alegría que tú desbordas. Y eso es difícil para aceptar. Sí, bueno. Pero bueno, nada. Seguimos para adelante. Estoy contento de estar ahí. Mañana voy a ir a ver qué pasa. Y bueno, ya veremos. Me están pidiendo que pinte un cuadro en vivo. Vamos a decir, la producción del programa me lo paga, porque si no, no hay nada. No, no, que los cuadros de Floyd son cuadros cotizados. Floyd ha hecho de todo en esta tierra. Y tu irreverencia es la que yo más amo. ¿Ok? Y son cuadros cotizados. Yo venimos al patio y maría. Y de billetes, ¿entiendes? De aquí no estamos hablando de que es algo que no se cotiza. Y creo que estás en tu derecho que te paguen tu cuadro, ¿no? No, bueno. Si no me lo pagan, no lo van a tener. Eso es simple como es. Bueno, bueno. Yo sí tengo que decir que tuve el lujo de tener un cuadro gratis. Ah, pues muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí. ¿No te acuerdas que lo pintaste allá en la actividad que hicimos? Sí, verdad que sí. Verdad que sí, sí, sí. Ajá. En el primer gran evento que hicieron ustedes dos juntos. Sí, claro. Bueno, esto fue una entrevista para Miami Latino Magazine en un evento especial que ahorita vamos a hablar de él. Oye, nada, estoy bien contento de estar aquí. Vamos a la esencia. Estamos aquí con Integrum Medical Group, alguna institución médica realmente que está marcando la diferencia en la ciudad de Miami y vamos por más. Es un evento, bueno, está Maury Gutiérrez, vamos a estar pintando un cuadro. Hay grandes personales de la política, de la medicina, del periodismo. Así que, bueno, acá tengo a la súper, a mi súper amiga que va a estar cubriendo todo esto. Así que ahí vamos. Bueno, nos vemos después de un corte. No se vayan de ahí. De pronto. No se vayan de ahí.